¿Buscas un servidor hispanohablante para la construcción de DayZ en Xbox? Si es un sí, tengo algo que te podría interesar. El servidor de colección construcción es otro de los servidores de DayZ con capacidad de 20 jugadores. Este servidor tiene un luto aumentado, pero tiene aumentado también la cantidad de zombies, lobos y osos, especialmente en las regiones tier 3 y tier 4. En este servidor, como se imaginarán, puedes construir donde quieras y las estructuras que uno construya son indestructibles. Aunque no son una prueba de ser desmanteladas. Todos los servidores de este tipo tienen reglas. ¿Cuáles son las reglas de este servidor? Fueron las reglas básicas de no insultar, no vender nada con dinero real, nada de abuso de bugs o trampas, o usar cuentas secundarias y todas esas. Las demás reglas son prohibido saquear o regalar bases entre 11pm a 2pm hora Centro México. Nota, aún puedes matar a otros jugadores, inclusive estarán entre sus bases, pero tienes prohibido entrar a sus bases a esas horas. Esto claro, para que puedas irte a dormir tranquilo. Prohibido entrar a la base de otro jugador y desconectarse dentro de esta. Prohibido saquear el Centro de Eventos o intentar destruir los premios de los eventos. El Centro de Eventos, para que quede claro, es la base gigante en VIVOR. En esta se guardan los camiones que se dan como premios en los eventos. Camiones llenos de armas raras como lunes a granadas, famas, M4A1, aur, PSS, asval, entre otros, así como blindajes, materiales de construcción y demás. Es por eso que está prohibido atacar la base, inclusive está prohibido las arruinadas a través de las bardas. En este servidor, nadie te ha prohibido matar a nadie, así que mata que quieras, donde quieras. La única excepción a esta regla es en eventos, donde tendremos a gente vestida de azul transmitiendo los eventos, por lo general tenemos mínimo dos, una persona al Twitch de la coalición y la otra al YouTube de la coalición. Cualquier duda, las reglas están en el Discord. El servidor se llama Coalición Construcción y la contraseña es 12. Les doy camaradas, buena suerte.